¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy estamos en un nuevo video de Roblox En el cual estamos en un obi Que no se puede saltar O sea, si le doy al botón, mira, escuchar Bueno, no sé si se escucha Pero básicamente que le voy a saltar Y es que no salta, gente, no salta No salta Entonces, no creo que nos completemos el obi Porque es que mirad hasta donde llega el obi O sea, es una tonqueta locura Y si me lo completo, pues tendré que no grabar algunas partes Pero bueno, por ahora, ojo Está guapo, con esto saltas automáticamente Uy, 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 uy Esto va rozando Uy, uy, uy Me morí, ¿eh? Uy, vale ¿Esto qué es? ¡Oh! Esto desaparece, ¿no? Supongo No, no sé si se va a decir si desaparece Pero Por ahora no desaparece No, no desaparece Uy, esto se complica, ¿eh? Como te lo pongan así ¿Qué? Sin saltar un obi Uy, uy, uy Como resbala esto, ¿eh? Uy, uy, uy Dios, esto como lo haría yo saltando, ¿eh? Es que me encantaría hacerlo saltando A ver, a ver ¡Uh! Oh my god Estamos en el nivel 13 Hemos conseguido 13 niveles En básicamente un minuto y medio Vamos bien, vamos bien Si no me lo consigo Vamos a ver luego cuántos niveles hay Porque depende de cuántos niveles haya Me quedo aquí un rato para pasarme este juego O no Porque la verdad que No me apetece estar aquí una hora Solo para hacer un juego Solo para estar pasándome el juego Que esto la gente lo suele hacer en varios días, ¿sabes? Yo me acuerdo de un obi de Roblox Ay A ver Vale, hemos llegado A la primera etapa, a ver ¿O no? Sí, ¿no? Tenemos fácil, normal, medio, difícil, difícil Avanzado Nah, no me lo paso ni de coña Enviar todos los niveles que hay Y cada etapa tendrá Bueno, esta Hemos pasado a la fácil Cada etapa tendrá, pues Lo que son 21 niveles o así Vamos a intentar llegar a por lo menos la azulita O algo así Pero por ahora estas etapas son muy facilitas, ¿eh? Vale, esto va cogiendo ya Dificultad Aunque aún estamos en el nivel Que se dice fácil, ¿eh? Pero bueno A ver Está Estos niveles Y luego ya viene el azul, ¿no? ¿O no? ¿Cuál viene luego? Sí, ya luego viene el azul Así que Más o menos en el azul O así lo terminaremos Porque yo creo que el azul Ya se va a ir complicando, ¿eh? El asunto Pero bueno Ya estamos cerca de la siguiente etapa Porque la veo por ahí Y esto ya, ¿eh? Tiene dificultad, ¿eh? Uy, si las paredes mataran Esto sería muy difícil, ¿eh? Pero aún estamos en el nivel fácil Recordadlo Que no No flipéis Estoy viendo ahí como un tobogán Vale, soy tonta, tío Literalmente He visto eso y he ido directamente a por ello Porque estaba fijándome en el tobogán que hay por ahí O en la cosa esa Que no sé qué es Vamos a ir al tobogán ese Esto ya Tiene dificultades, ¿eh? No sé ni cómo lo he conseguido Pero bueno Vamos a intentar adelantar a esta chavala Hemos llegado al tobogán, ¿eh? Ojo Gracias ¿Esto qué es? ¿Es un tobogán o qué es? Ah, no Que tobogán Y que el neches Depende eso ahora había que pasar Vale Ojito que tenemos ya Otra vez esto Que ahora es más corto, creo Tenemos ya Lo que viene haciendo a la siguiente etapa Podemos confirmar Que cada etapa tiene Espérate, espérate Que se me complica Espérate tú Que se me complica Vale Cada etapa tiene 21 niveles Bueno, no Esta ha tenido 20 En verdad Vale, estamos en el normal Ahora mismo Entonces Yo llegaría A este al difícil Bueno, es que el difícil ¿Dónde está? Uff Está lejos, ¿eh? Nada, vamos a llegar al difícil Al difícil llegamos, yo creo Vamos a ver este nivel Bueno, esta etapa Mejor dicho Que tan Que tanto de difícil es Vale Uy Uy Se me complica, ¿eh? Uy Es que esto se me va complicando Y estamos en el nivel medio Y estamos en el nivel medio, chavales Hemos pasado dos etapas Pues Se nos va complicando Uy, 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 uy Uy, uy, uy Esto Estoy viendo aquí algo que me puedo subir Oh, mira Vaya protip Vaya protip Había algo ahí invisible Madre, madre, madre ¿Qué es? Dios, Dios, Dios Madre Pensaba que me iba a poder saltar todo el nivel Con la plataforma Ay, madre Vale Uy Esto va cogiendo forma Pero más forma va a coger Cuando lleguemos a la siguiente etapa Niveles así molan Que se desaparece el suelo Uy Y como no puede saltar Pues tiene mucha más presión Uy, uy Cuidado con esto Esto está guay Mola, mola Me ha molado este nivel Ay Ahí estamos Y a ver el siguiente nivel Estamos ya por el Ey, ey, ey Esto como es Esto como es Estamos en el 55 Ah, vale Pero Qué rando en el nivel este Como digo Se está complicando Ay, ay, ay Oye, qué guay No Cuidado que esto te mata Perfecto Vale Y estamos a puntito De llegar a la siguiente etapa Como veis ahí Ya aparece el cuadradito Así que llegamos a la difícil Seguro Y a lo mejor A lo mejor llegamos a la siguiente Pero es que la siguiente Es igual O sea Es difícil Pero con otro color O sea No me renta al llegar Acabamos de pasar Al nivel medio O sea En el que estamos ahora mismo Es el medio Este de aquí A ver Si juegas varias veces Y si se te guarda Obviamente vas a llegar Al nivel imbatible Así que Si este vídeo gusta Subiré la segunda parte Llegando al nivel Imbatible Que eso sería Una barbaridad Así que Ya sabes Deja tu like Y suscríbete Porque estoy subiendo Muchos vídeos Diariamente Así que Dejad vuestro apoyo Que la verdad Que lo que yo hago No es para nada fácil Vale Estos niveles Por ahora No tienen mucha dificultad La verdad Ojo ¿Te ves? Ay, ay What? Me ha asustado Y todo Ojo Uy Esto ya es más difícil Ay, no me doy cuenta La cámara La cámara Me parece muy fuerte Que pueda subir Esos escalones Sin saltar Ojo con esto Cuidadito Que no es nada fácil Y yo Bueno, no es nada fácil Pero tampoco es nada difícil Ay Ay, madre Bueno, vamos bien Es que tened en cuenta Que si apoyáis mucho el vídeo Y queréis una segunda parte Incluso me lo ponéis en comentarios Es que Cuanto más niveles Bueno, más etapas avance Más difícil va a ser De pasar los niveles Entonces Tendré que subir dos vídeos Porque no creo que en un vídeo Llegué a imbatible O no sé cómo se llamaba la etapa Pero Algo así se llamaba Estas etapas Son bastante Más complicadas O sea, no digo que sean imposibles Pero Ya tienes que pensar Un poco lo que vas a hacer ¿No? Como en el primer nivel Estoy diciendo todo el rato Primer nivel Pero sería etapa Vale Esto tiene aquí Boimboims Que son minis Uy Uy Ahí por poco nos llevas Aquí tenemos como un Necesitas ayuda No, claro Necesito ayuda Si le doy ayuda Seguramente me pida el robux Me lo espero Pero como veis Se está complicando Y a ver este nivel Un momento Este nivel No me está molando No me está molando nada Vale, vale, vale No está tan difícil Como tal Hay gente que este nivel Es un lío O sea, mirar Que me planto yo aquí A dónde tengo que ir Oh my, oh my god Tengo que ir aquí Pero es que Madre mía Esto es un lío Este es de los niveles Más difíciles Hasta ahora Bueno, yo creo que es Más difícil Porque los demás Tampoco tenía mucha cosa Pero es que Este hay que pensar mucho O sea, tengo que ir por aquí Venirme aquí Luego venirme a este cuadradito Y ir a la escalera Madre mía Me está costando Que ya llevo Cuatro o cinco intentos Cuidado Ay Lo conseguí No te mueres ahora, María Vale Lo tenemos Y a ver Esto qué es Uy No me lo esperaba yo eso Ay, madre Ay, madre Madre mía No me está dando cuenta De esto Esto qué es Ah, vale Por aquí no Ay Pero que es que Cada etapa Tiene más niveles Porque Que recuerde yo Las otras tenían Veinte niveles o así Pero es que Esta ha tenido Muchísimos más Que La última etapa Ay, que esto va para abajo La última etapa La habíamos terminado Yo creo que A los cincuenta Más o menos Ah, ya Ya he entendido el nivel Bueno A los cincuenta Niveles Pero es que Ha llegado a un punto Que Ay, ay, ay Uy Que estamos en el nivel Ochenta y uno Esto qué es Vale, hemos pasado ya Cinco etapas Estamos Ya en el difícil Vamos a intentar llegar Al difícil este Y bueno Depende de cuánto Llegamos de vídeo Nos pasaremos Más etapas O no Pero ya sabéis Que si queréis Verme sufrir Y verme Llegando Al Impatible O al Pro de Ovi O algunos de por ahí Pero que yo si me lo propongo Lo hago Así que Ya sabéis Si me queréis ver sufrir Deja tu apoyo Deja Tu like Comenta Y suscríbete Que es Lo más importante Que hagas Uy, 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 uy Esto ya Esto ya Se nota que Se llama difícil ¿De dónde tengo que ir? Uy, 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 uy Esto no me está molando nada Uy, uy, uy No me mola nada Vale, vale, vale ¿Vamos por aquí? Uy ¿Pero qué tengo que hacer yo ahora? Uy, uy, uy Esto está muy complicado Pero es que se ha complicado A unos niveles ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Uy He rozado Que tengo que coger esto ¿Vale? Este me ha gustado He estado en el nivel 89 Casi Casi 90 Y por ahora Noto que está Bastante más difícil Que el anterior Bueno, la anterior etapa Pero tampoco es para tirar cohetes O sea, se puede pasar Tranquilamente Y uy, uy, uy Esto Esto se está complicando ¿Quieres trolear a alguien? No, pero Es que va a valer Robux No me troleas Idealmente ¿Quieres trolear a alguien? A quien vas a trolear Es a mí Que quieres que pague Robux Yo tonta No he nacido ¿Eh? Ay Uy Hostia, qué guapo ¿Eh? Ese nivel Me ha molado muchísimo ¿Eh? A niveles Estratosféricos Uy, ¿esto cómo es? Tengo que subir primero Muy para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Cuidado que aquí hay uno Vale Y llegamos al nivel 95 ¿Y esto qué coño es? También te parece un laberinto Pero Pero no sé Pues hemos llegado al siguiente Pero ¿De aquí qué hago? ¿Tengo que volver por aquí? O sea Esto es una Completa ¿Logura? ¿Qué? ¿Qué? O sea, me estoy mareando Y todo Me parece esto El laberinto De la feria De los cristales Literalmente Y eso que a mí Esa atracción No me gusta nada Así que Si ha llegado este vídeo Comenta si te gusta Esa atracción Bueno, que yo creo que Ni se llama atracción Porque La verdad que no tiene mucho Así que Comenta si te ha gustado O sea Comenta si te gusta Esa atracción O Eres como yo Y la odias Mirar este nivel Que sería el 99 O sea, uno más Y llegamos al 100 Que lo que sería Pues ya la siguiente etapa Pero Yo creo que no me va a dar La siguiente etapa Porque Aquí es mucho más largo Lo que son los niveles Y que tengo que hacer aquí Que no subo Que se hace aquí Oye, oye, oye Que no sube A ver Y no puedo saltar A ver si este tío Se lo hace Oye, no sé Si este nivel Está en bug Ojo No sé cómo lo he hecho Pero lo he subido Es que es por ahí Bueno, da igual Por dónde ir Yo voy Dónde va el tío Porque el tío me cae bien Estamos oficialmente En el nivel 100 O como pone aquí Etapa 100 Estos niveles a mí me encantan De ir subiendo para arriba Y esquivando 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 Y va a decir Bueno, ya deberíamos de tener Mira, esto sí que es el laberinto De los espejos Porque está invisible Pero se ve ¡Eh! 101 Pues sí Son los mismos niveles Estamos en el nivel difícil, gente Pues me voy a pasar esto Y ya Llegamos al avanzado Y ya sí que acabo el vídeo Porque tampoco quiero que dure muchísimo Que tampoco está durando muchísimo Porque me lo estoy pasando Pues cortando Obviamente ¿De aquí qué tengo que hacer? ¿Aquí? ¿Vale? Oye, esto está mucho más difícil O sea, gente Mirad esto Tengo que hacerme ¡Ay, ay, ay! Me he quedado ¿Puedo pasar? Vale O sea, esto va a ser mucho más difícil De pasarlo Porque ya estáis viendo el nivel El nivel es mucho más difícil O sea, que un nivel de estos Ya me cuesta como 5 del nivel fácil Oye, oye, oye Este nivel, tío ¿Esto qué es? O sea Como veis Algunas veces tengo que usar La cámara en primera persona Porque De los huequecitos Que son tan chiquititos Y todo Tengo que ponerme en primera persona Pero es que Mirad esto, tío Que estamos en nivel Difícil Bueno Difícil Segunda etapa Porque no estamos en el primer difícil Estamos en el segundo difícil Y Mirad cómo es esto ya O sea, que vamos a dejar para el nivel Para el nivel avanzado O para el nivel último O sea, para el Es que nunca me acuerdo el nombre No sé cómo se llama Pero ¿Pero dónde? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? What the fuck? Bueno Madre 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 Ay, ay, ay Vale Vale, con este Haríamos el 105, tío Vaya locura Epa 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 No te mueras No te mueras Vale Ay No Qué cajada Bueno, me lo voy a pasar Porque voy a tardar tres años Si no A ver Que hemos llegado al nivel 105 Después de este nivel Que acabamos de pasar Y bueno, aquí Este es un tobogán de escalera Una mecánica clave Que se usará a partir de ahora Te dejaré jugar con él por ahora Si no puedes hacerlo Búscalo en Youtube Usa Shift Loot ¿Pero esto qué es? Salto a la banda escalera ¿Qué es esto? Ah, pues creo que me tengo que poner en primera persona ¿No? Vale, vale, vale Le hemos cogido el truco Igualmente ponían aquí una escalera Para pasarte el nivel Mucho más fácil Claro, pero aquí ya no hay escalera, gente Ojo Vale No tiene tanta dificultad Pensaba que iba a ser más difícil O sea Para el nivel que estamos Está guay El tobogán ese Pero Si él es pro como yo No es tan difícil Tenemos otra vez el tobogán de escalera Que no me hace falta ponerme en primera persona Pero creo que es más fácil en primera persona Porque No sé Por lo menos El pro que he hecho, bro Por lo menos O al menos a mí se me da mejor O al menos a mí se me da mejor Ey, vaya robo, ¿no? Vaya robo, ¿no, crack? El pro porque no se engancha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y oye ¿Qué pasa? El nivel este que es Que tengo que literalmente hacer tres parkours a la vez Para hacerme un fucking nivel, tío O sea, qué barbaridad es esta que mete Tengo que hacer este parkour Este y el de allí Para pasarme un nivel Vamos a hacer la escalería Vamos a poner en primera persona mejor Que se me da mucho mejor Mira, mira, mira Qué brujo Es que soy una brujo Estoy hecha para esto Vale, hay que bajar aquí abajo Seguimos haciendo la escalera Que como veis Al pago este no sale Y cuando lleguemos al nivel 120 o 121 Deberíamos de estar ya en la siguiente etapa O sea, la avanzada Que ya La avanzada como que no la voy a hacer O sea, mirad Ahí está Ahí está Aquí Ahí está el siguiente nivel Bueno, la siguiente etapa Así que A ver Si encuentro algún nivel Más difícil ¿Esto qué es? Un momento Vale Pero es que Como estáis viendo ya Los niveles me están costando Una barbaridad más, eh ¿Cómo paso por aquí ahora? Ay, madre Madre mía Estoy en la etapa 116 ¿Y esto qué es? Bro, qué mareo O sea, mismo ¿Esto qué es? O sea, bro, bro, bro Pero, bro, bro, bro Esto qué mareito es Esto qué mareito es Esto qué mareito es Corre, corre Súbete aquí Ay, ay, ay ¿Esto qué es? No, no, no Estamos Estamos sobrepasando un momento Los niveles O sea, es que Mirad cómo estoy Mirad cómo estoy Es que ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Aquí? ¿Vale? Esto está parado Caleras Dime que te sale bien ¿Dónde tengo que ir? ¿Aquí enfrente? No sé dónde tengo que ir Ay, ayuda No sé dónde tengo que ir Ay No, no sé dónde tengo que ir En serio O sea, esto ya se está pasando Luego del juego Epa Epa Por aquí Es que aquí enfrente Ah, que hay escalera ahí Ay, madre Qué nivel, eh Qué nivel Maribel 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 Vamos a asegurar No quiero yo morir A este punto Vale, yo ahora supongo Que tendré que ir A la plataformita esta Ya me paro Yepa Ahí estoy Ahí estoy Caemos Y ahora qué tengo que hacer Ojo Vale Vaya niveles, gente O sea, esto ya está Niveles Estatroféricos Para aquí sí tengo que Ponerme en primera persona Ah, vale Ya sé Lo que se refería El juego que usara Para la escalera O sea Quería que usara El bloqueo de mayúsculas Pero yo aquí Pues como no estoy En PC Pues no me hace falta Usar el bloqueo Esto, el shift loop Esto creo que es El bloqueo de mayúsculas Pero como yo no tengo Un bloqueo de mayúsculas Pues uso El primera persona Que es como si usara El bloqueo de mayúsculas Que para quien no lo sepa El bloqueo de mayúsculas Como que la cámara Pues la puedes mover Así Como cuando estás En primera persona Pero estando normal Y gente Hemos llegado Creo que al último nivel De esta etapa Y ya nos pasamos La etapa Esta de difícil Del nivel 2 Ay madre Ojo Madre mía No veas el nivel El nivel tiene tela Igual Vale Estamos por aquí Epa Es el nivel más largo Y no hace Y gente Ah no Este es el último Nada más Metí un nivel más Cabrones Aquí debería de ir Palante todo Pero hay un nivel De un laberinto En el cual Es un poco Difícil pasar Y el Eh ¿Qué es por aquí? Uy Vea el light hack Y también te he dado El botón de saltar Porque pensaba Que podía saltar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que acabo de pasar Eh bro Es que no cabe Mi personaje Está gordo Te lo estáis viendo No cabe mi personaje Está muy gordo Pasa ya Coño Que estás muy gordo Pasa ya Está gordo Tío Vale Y ahora sí Me dejaría dejar Y tenemos Por fin La etapa Hemos completado La etapa De difícil Más Más verde Verde Curdo Y estamos ya En el avanzado O sea que si subo Otro nivel O sea si subo Otro Vídeo De este juego Debería de pasarme El obiest El loco El extremo El pro De Obi Y el Imbatible Lo cual Será imposible Pero en este vídeo Nos hemos pasado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis niveles Lo cual En el próximo vídeo Nos tendríamos que pasar Otros seis O sea Nos hemos pasado la mitad Porque hay doce en total Así que chicos Si os ha gustado este vídeo Deja tu like Y suscríbete Para que suba La segunda parte Etapa No La segunda parte Intentamos pasarme El juego entero Y vamos a llegar A imbatible O por lo menos A pro de Obi Así que si te ha gustado Deja tu like Y suscríbete Para más Nos vemos en la próxima Adiós